...entrevista a Diego Tejeida del grupo Heiken en 10 de diciembre del 2013 Muy buenas tardes queridos amigos, estamos a través de Soundchaser y obviamente en Voxon, la radio que tú defines con una primicia, con una entrevista magnífica de un músico notable, un músico que está sonando con una banda excelente una banda que a muchos nos gusta de metal progresivo que se llama Heiken, la cual nace en 2007 y tiene tres producciones Aquarius, Visions y The Mountain Los integrantes de la banda son Ross Jennings en vocales, Richard Hensel en teclados y guitarras o Gen como le dicen Charles Griffiths en guitarras también, Thomas McLean en bajo, sin embargo nos está diciendo Diego que ahorita están audicionando un nuevo bajista Raymond Heron en batería y obviamente nuestro invitado de lujo y a quien le estamos haciendo la entrevista Diego Tejeida en los teclados, muy orgullosamente mexicano Para esta entrevista he invitado a mi amigo Eduardo Fangener, el cual hizo contacto con Diego Tejeida Y me va a hacer favor de hacer las preguntas, vamos a llevar la entrevista de manera, la manera más fluida que se pueda Y antes que nada, queremos agradecer de parte de nosotros la producción, la estación y obviamente de parte de los fans y escuchas de Soundchaser A Diego Tejeida Muchas gracias por la introducción tan alegre, muchas gracias Bien Milano, adelante, quedas con Diego Bueno, muchas gracias, pues sí, fue para nosotros una excelente noticia saber que Heiken era parte del Baja Prog Muchos seguidores del rock progresivo clásico, como que no les alcanza todavía a entrar ciertos grupos más recientes Y grupos alentados a una corriente un poquito más pesada Creo que yo me baso mucho, por ejemplo, en Prog Archives y ahí creo que ni siquiera los tienen como progressive metal No sé si como alguna otra corriente Pero encuentro muchas influencias en su música Y pues reiterando el agradecimiento de Salvador a tu tiempo, a tu entrevista Y con un gusto de poder encontrarte, de hecho, hasta tan cerca de donde vivimos Pues aquí estamos Te quisiéramos preguntar, ¿cómo te inicias tú en la música? Bueno, yo básicamente he sido músico desde que tengo memoria, no tengo 26 años ahorita Empecé a tocar el piano cuando tenía 5 años Mi papá era organista y toda la familia de mi papá Eran músicos no profesionales, pero todo el mundo, o sea, la cultura de la música estaba ahí Yo recuerdo a mi papá siempre estaba escuchando bossa nova, escuchando jazz Todo eso, pues, no era mucho de la música popular, no era más escuchar ese tipo de música Entonces sí, desde los 5 años empecé con clases de piano Con, curiosamente, la que era, la que fue maestra de mi papá, era una viejita Bastante agradable, de hecho, le estimaba bastante Estuve tomando clases con él un buen tiempo Después cambié de profesor con un profesor del conservatorio de aquí, de la Ciudad de México Y después, cuando llegué a los 12 años, llegué a la edad en la que, pues, tocar piano no se me hacía como algo interesante, ¿no? Me gustaba más tocar guitarra, pues, empecé a inclinarme hacia la guitarra, porque, pues, cuando tienes esa edad Lo último que quieres es estar tocando Mozart y Chopin, ¿no? Lo único que quieres hacer es, pues, rockear, ¿no? Salí y tocar la guitarra distorsionada Y en ese tiempo, pues, empecé a meter mucho en influencias de grunge y de rock Escuchaba mucho Nirvana en ese tiempo Y fue cuando empecé a, como guitarrista, empecé a seguir a, en ese tiempo, Dream Theater Me gustaba mucho en esa edad Y fue hasta los, como eran los 15 años, cuando, por azares del destino Conocí a alguien y me invitó a hacer parte de una banda aquí en México Que se llamaba Decadence Y fue cuando me invitó a tocar como tecladista, ¿no? Yo le dije, bueno, es que no tengo teclado, ¿no? O sea, toco, pero tenía mucho que no tocaba Y fue cuando empecé a redescubrir lo que era un teclado, ¿no? Porque fue cuando empecé a escuchar bandas como Chillin' O' Bottom O incluso Dream o Symphony X, ¿no? Todas esas bandas que, los teclados, ¿no? Tenían una gran parte en el sonido, ¿no? Entonces fue cuando empecé a tocar Y, pues, básicamente de ahí ya fue cuando decidí irme a Reino Unido a estudiar mi carrera Hasta ahorita No, excelente, fíjate, ya me estás contestando la segunda pregunta que era básicamente referente a tu formación E influencias musicales Ah, bueno Incluso ya me dijiste de la banda Decadence que estuviste, participaste antes de Heiken Y, este, ahora, ¿cómo llegaste a Heiken? ¿Cómo fue el... qué se tuvo que dar para que tú llegaras a Heiken? Eh... Yo cuando estaba en Reino Unido estudiando en dos universidades Fue una de... de... ehm... Producción musical y... ehm... ejecución en piano De música contemporánea Fue cuando empecé a meter al jazz Empecé a meter a funk En todas esas influencias que aquí en México nunca había tocado En mi vida había ni siquiera conocido Y... justamente en el primer colegio en el que estuve Que se llamaba London Center of Contemporary Music Conocí a un gran amigo mío que se llama Charlie Kaywood Formamos una banda juntos que se llamaba Aquila Realmente no trascendió mucho esta banda Grabamos un par de EPs Eh... de hecho, creo que sacaron un álbum recientemente, pero... Dejé de seguirlos Y fue uno de los EPs que grabé con esta banda, con Aquila Que... una de las canciones Salió en una... en el CD de una revista en Londres La revista creo que era Metal Hammer No... no me recuerdo muy bien Y en ese tiempo... eh... paralelamente Haken acaba de... de terminar de grabar el primer álbum El primer... este... EP, lo siento, el primer demo Y habían perdido al... al guitarrista Y al tecladista En ese tiempo Charlie... acaba de entrar a... a Haken Eh... y entonces Charlie había sido... Charlie Griffiths de Haken Había sido maestro de mi amigo de la... de... Entonces sabía de la banda Escuchó el... el track Que estaba en esa... en esa revista Y le gustó Me contactaron por MySpace En esos tiempos remotos en los que MySpace aún no funcionaba Y... ya... o sea... me... 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 me dijeron que sí quería audicionar Lamentablemente en ese tiempo Que fue a finales del 2008 Yo tenía... una tendonitis muy mala En el malo derecha Entonces estaba totalmente fuera de juego No podía tocar, no podía hacer mucho Entonces... ellos esperaron como tres meses a que me recuperaran Los fue a ver en vivo, me gustó muchísimo Obviamente... eh... la primera vez que los vi Para mí fue como... ufff... tengo que estar ahí Y... ya... fue hasta... hasta... a principios del 2009 cuando ya tuve mi audición Que ha sido hasta la fecha la audición más extraña que he tenido en toda mi vida Y... ya... fue cuando les gustó y... me quedé Me quedé... me quedé... me quedé... ¿Puedes abundar en lo de lo extraño de la audición? Sí, claro... aún hacemos bromas al respecto de eso Porque... en ese tiempo Haken ensayaba en... en la universidad donde estudiaba Ray... Ray Monherne... es Gilholt... se llama Gilholt School of Music and Drama Que es uno de los... el segundo o el primero conservatorio con mayor reputación en Reino Unido Entonces Ray Monherne es un tuba player, muchos lo saben Toca la tuba, toca en orquestas, tiene como una doble vida Y él estaba estudiando ahí Y ahí ensayaban Haken Entonces él... la audición fue un... miércoles o jueves, fue entre semana Fue como en las 7 de la noche Total... tenemos todo listo para empezar, no? Ya puse mis teclados, los conocí, no? Estábamos todos listos y un poco nervioso, obviamente, no? De tocar con, pues... músicos de ese calibre, no? Todo listo para empezar, Ray Monherne toca 4 para empezar a tocar Y 5, 10 segundos en la canción En el cuarto de al lado se abre una puerta Era un profesor Abre la puerta el profesor y entre ojos puedo ver Que hay un buen de estudiantes viéndonos como... ¿Qué diablos está pasando? Entonces nos decían que había una clase al lado Y que si podíamos tocar lo más que se pudiera Entonces, literalmente, o sea, el volumen de mi teclado estaba a 1 O sea, se escuchaba más fuerte mi voz hablando que lo que estaba tocando Entonces, es muy extraño que les haya gustado nada más porque no sonara, no? O sea, al final de cuentas, casi fue una audición silenciosa, no? Casi no pudieron escucharme, pero les gustó Entonces, supongo que para eso me querían, para posar, nada más Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!